Pero dices, a ver, espera, ¿quién está detrás de todo esto? Ah, pues personas que formaron parte del gobierno de las áreas de inteligencia. Y dices, pero ¿por qué están haciendo tanto contacto con las fuerzas militares de Latinoamérica? ¿Y por qué cuando van a grabar primero hablan con los jefes, los más fuertes, los más importantes de rango superior para negociar algo, para acordar algo? Entonces ahora nos damos cuenta que es a partir de esto que pues viene algo muy fuerte. Por eso Estados Unidos, yo considero en lo personal que Donald Trump ha creado este comando especial. Y ahora ya nos están hablando de un comando espacial para el espacio exterior y dices, a ver, a ver, un comando espacial que estará en el espacio exterior, estará dentro de nuestra atmósfera y estará en los océanos. Dices, pero si todavía no tenemos esa tecnología. Ah, pues.